Hola, hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Yo soy yo para los que no me conocen y espero que se encuentren muy muy bien. Miren, el día de ahora me encuentro acá en un día súper temprano, miren, razón por la que me encuentro por aquí este día. Bueno, y a la paraca de unas, de mi ganado, mi ganado, no, a la paraca de las vacas y chiguitos de mi abuelo. Este día, miren, quiero que me acompañen porque voy a intentar, vamos a intentar, digo, yo voy a intentar porque como dos veces lo he hecho para mostrarles acá a ustedes. Bueno, los que hayan visto el canal de Dios y Veda, ahí hemos intentado ya ordeñar. Y este día lo voy a hacer acá para mi canal para que ustedes ahí puedan observar cómo lo voy a intentar porque como les digo, no soy experta en eso, pero vamos a ver qué tal, cómo nos va. Ahí, miren, ya mi abuelito ya está preparando lo que es a la vaca ya para el orden y ya le limpió ahí, le lavó las pepitas. Y pues ahí ya la tiene alimentándose también, le dan puesto lo que es sacate con concentrado, ambas cosas juntas para que ella se mantenga ahí entretenida mientras está siendo ordeñadita. Ay, el gallo. Es que vienen, como les digo, está bien temprano, entonces los gallos ahí andan también. Yo voy a ver si les grabo ahí una parte u otro video de cuando andan alimentando ahí las gallinas, por si todavía no les ha dado a mi abuela, porque ella se levanta temprano también y les pone maíz y así. Ay, miren, ahorita ahí mi abuelo les anda limpiando y todo. Porque se tiene que tener mucho aseo para tratar lo que es las ubres de la vaca a la hora de ordeñarlas también. Para que la lechita también vaya bien cuidada y bien higiénica también. Miren, acá se encuentran estas dos. Yo estaba perdida, miren, según yo solo habían dos más vacas, o sea, solo la Valeria y esta otra, porque sí, esta es, esta es la alta que vi que... ¿Esta trajo primero, va? No. ¿O no? Yo yo te. Ah, esta fue la otra, entonces. Esta es la primera. Ah, pues quizás cuando trajo esta vi, porque yo vi que grande, gran vaca, era alta. Porque esta sí es gran vaca, alta. Está grabada en la ubre. Sí, sí, cómo tiene en la ubre, pero es más brava. ¿Cuál es más brava, esta o esa? Aquí. Ah, por eso mi abuelo ha puesto que grave este, hacia aquella. Y esta la tiene india, rica, ¿o no? ¿Coneja se llama? ¿Y esta? Gualcachilla. Ah, gualcachilla. Gualcachilla y coneja, miren. Y esta es la Valeria, que este Chepito la refiere, esta vaquita va, Chepito. De ella no se deshace, miren. Y esa la mantiene ahí siempre. Y ahí está, miren, observando cómo come la otra. Ella ahorita no está dando lechita ni nada, porque ahorita está cargada. Así que ya muy pronto va a empezar cuando se para. Ah, ya está la hija de la Valeria, miren, en el corralito. Acá está. Aquí es el corral que mi abuela les ha hecho también, eh, aparte. Bueno, miren, esta noche es aquí, esta noche medio llovió. Pero, y aquí es donde les las alimentan. Aquí tienen la cosita para alimentarlas y todo. Yo el corralito este no se los había grabado tampoco. Porque si las mantienes solo en la parte de tierra, se hace demasiado como lodo también. Entonces, por eso mi abuelo ha hecho este corralito aquí ya encementado y todo. Para mantenerlas este, ya más como así, pues que no estén en el lodo y así. Y pues también que nos estén mojando. Vale, hoy sí. Hoy sí a iniciar ya. Inicie Dios, usted dele primero. En este estilo yo siento que nunca terminara. No puedo hablar mucho porque se pegue a mi papá. No puedo hablar de nada. Un, no puedo hablar de nada. Así es. No puedo hablar de nada. Así es. No tiene ahorita Quería que se pusiera ropa negra abajo Porque la ropa negra casi no se ve Si va Ven miren amigos Yo ya les mostré ahí Mi intento por ordeñar Ya lo hice Pero miren yo admiro a mi abuelo Y a las personas que hacen eso Porque no es cosa fácil Se tiene que tener una experiencia Tanto con las manos Y también la posición en que uno se pone Para estar ahí ordeñando Porque yo le digo Hasta dolor de espalda Siento que me agarró Porque no es fácil El estar agachado uno haciendo eso Pero igual la experiencia hace al maestro Y pues siento que igual con las manos La experiencia también Porque tiene que ser rápido Y a la vez duelen si uno no está acostumbrado a las manos Al estar Aunque está bastante blandita Da bien fácilmente Miren, él es el hijo de la hualcachía Como sea, pobrecita No quiere que le... Esta va acá la veo grande Torta Grande, grande Bien alta Alta y gorda Y tiene una ubra Yo pienso que esto va a ser más grande ¿Cuántas botellas da esta? La da 14 botellas 14 botellas Ella sola Es que es bien grande Es buena para dar leche Pues ¿Y esta da? 9, 10 9, 10 Están viendo algo Y ahora veo menos Porque no da la leche Así cuando otra persona las tapa Así es eso que también se tiene Que cuando otra persona Y ellas ya saben Las manos por las cuales son ordeñadas Y así Y se acostumbran Y ya cuando alguien va Por ejemplo Ahora que yo hice el intento De estar ordeñando A veces esconden lo que es la leche Ya no la dan completa Porque como que O se asustan O no sé qué es lo que pasa Miren, el chiquito me quiere seguir Y seguir Y no va Porque quiere seguir tomando la leche Esmamándole la leche Y la Valeria Miren, solo observa Mientras tanto Y esta baje Tiene la chivita Que está allá a la par De mi abuela Es esta, veníte Mostrame Uy, pero está suelta Por favor Es esta Esta es este Hembre Es una chivita Y en cambio La de La que está ordeñando El chepito Es este Varón Y se deja tocar Bien este Bien tranquila El colorcito Bien bonito Pero ya después Les cambia el color Batita Cuando ya sean grandes A ver Ya les cambia Miren que Chepito vendió Un chivito Bueno, ya estaba Grandecito Batita El toro El toro El rojito O batita No, Chivito Era O no, Chivito Era No, Chivito Ay, no Ese sí me dolió Cuando me contó La vera Que lo había vendido Fíjese Un serpiente No se cargó Ah Pues iba a ser mala También Quizás era Más tardable Ajá Quizás No Porque era bien chul Unas orejotas Que tenía Tan bonitas Y esta parte De aquí Así también De como del pecho Bien chula Vaya Ahorita Sigue bien amigos Muy bien amigos Miren acá ya tenemos La lechita Que dio Esta vaca Ahorita ya Mi abuelo Está preparando Ahí Más Alimento Lo que es Acate Con concentrado Para la otra Con miel Ah, con miel Miren Ahí está preparando Para la otra Vaquita Porque tiene que Ordeñar La otra Mira Ahí Me agrega Lo que es El concentrado Que huele La miel Ajá Y el concentrado El concentrado También Las dos cosas Huelen rico Y así es como Lo prepara Lo revuelve Bien Miren ¿Qué le falta? Es esta Ah, sacate con miel Yo vi que le había puesto Concentrado A la otra ¿No era? Sí Ajá Concentrado Ajá Ah, pues sí Ahorita ya Había puesto Concentrado Mmm, ya Y miel Comen bien Miren Es que chiquita Eso sí tiene Que él Cuida Cuida mucho Los animales No tiene duda Bueno, miren Entonces acá Ya está la leche Que dio Y pues ahí Yo hice el intento No, como les dije Desde el principio No soy experta Pero ahí Hicimos el intento ¿Verdad? Ya les mostré Ya les mostré A ustedes acá Una mañana Ordenando La tinta De mi abuelo Y entonces Espero que les haya gustado Muchisísimo Este video Ahorita miren La vamos a llevar Ya para A colarla Y a dejarla Ya en un recipiente Ya bien tapadita Y bien preservada Entonces Espero que les haya gustado Muchisísimo Este video No olviden De darle like De compartir Y comentar Así que Adiós Cuídense mucho Y bendiciones Para todos